Dios te ama porque en ti ve a Jesús dime si no es una frase que te pone los pelos de punta a mí si me los puso, soy tu amiga Lucibón y soy la más feliz de estar aquí contigo como cada lunes 7 de la noche completamente en vivo desde esta maravillosa plataforma de Valora Radio, gracias de todo corazón, ya saben que inmediatamente espero que si me escuchen que no me haya pasado como los otros programas que estoy como marolica y loca, hable y hable y me mandaban mensajes y yo no los veía de que no me escuchaba nada entonces alguien de los que ya se esté conectando por lo menos mándeme así como que si te escuchamos Ivonne gracias por estar aquí, gracias por estar aquí esta frase con la que comencé este programa, se la escuché a nuestra invitada y no les puedo decir que yo ya voy a llorar, la escuchaba y lloraba y lloraba y lloraba gracias Dana, y así se escucha y decía sí, claro que Dana tiene que estar en este programa claro que la tenemos que invitar porque ya saben que yo no soy la que ando buscando a quien traer, sino es el Espíritu Santo quien les trae los invitados a ustedes y bueno, yo flojita y cooperando que me encanta, que me encanta, que me encanta y bueno, como en todos los programas te pedimos regálanos estrellas para que podamos seguir iluminando vidas comparte este programa a quien tú creas que le pueda hacer de bendición a quien tú creas que le puede traer esperanza simplemente compártelo porque yo sé yo sé que papito Dios se encarga de hacer lo suyo tú comparte y ya verás y bueno, sin más te voy a decir que nuestra invitada no, ya no te voy a decir nada ya mejor la vamos a poner aquí ya la vamos a poner aquí Diana, segura, bienvenida bienvenida, Diana mucho gusto qué padre poder estar aquí con ustedes en Valora Radio en verdad es como mencionaba usted un regalo regalo de Dios poder compartir yo, no sé, cada vez que me invitan digo, es que yo solo quiero que tú seas el que hable solo quiero que porque entiendo que esto es más grande que yo o sea, este mensaje es muchísimo más grande de lo que soy yo totalmente hoy soy la más feliz Diana de verdad estaba platicando con Diana unos segunditos antes de que iniciáramos tiene 19 años y pareciera que tiene toda una vida recorrida de verdad es un privilegio que Dios toque corazones así de chiquitos lo que hubiera dado yo y ojo y ojo he ido toda mi vida a misa toda mi vida todos los días y ni de chiste yo a los 19 años era como Diana entonces me parece que es un privilegio y porque Diana hizo suyas estas palabras con las que iniciamos Dios te ama porque en ti ve a Jesús y eso me parece por demás esperanzador Diana eligió el tema el tema de cómo íbamos a titular el programa de hoy y van a ver por qué lo eligió y y me fascina en todas las veces que he escuchado a Diana porque ahora sí yo soy yo yo soy su ¿cómo se le llama? yo soy su fan yo la sigo y la percibo porque he aprendido muchísimo de ella como al final al final del día Diana y mi gente linda nuestras heridas ¿sí? cuando las purificamos como Cristo que resucita con sus cinco heridas o sea él siendo Dios pura vez pudo haber resucitado perfecto y así como de una pieza en su cuerpo en la piel y demás pero quiso resucitar con sus cinco heridas sus cinco heridas glorificadas y de eso se trata ¿no? de que de que con nuestras heridas le demos gloria a Dios y bueno ahorita ya Dana se va a hablar todo pero me sentí sobre todo identificada con Dana porque Dana ha compartido su el AMS que es atracción hacia el mismo sexo y y lo hablas sin empacho y lo hablas lo hablas sin empacho como como lo hablo yo cuando platico que yo fui una mujer adúltera sin embargo eso no nos define lo que a Dana y a mí y a ti nos define es que somos hijos de Dios eso es lo que nos define esa es nuestra gran dignidad por eso cuando nos preguntan Ivonne y tú oye y tú quién eres yo no soy de las que digo oye soy Ivonne primero digo soy hija de Dios y me llamo Ivonne eso sí me define el ser hija de Dios así es que Dana gracias por aceptar la invitación del Espíritu Santo soy la más feliz de tener yo también estoy muy feliz y ahorita que mencionaba esto de las heridas este digo es algo que yo siempre menciono y le digo es que Jesús resucitó o sea pudiendo pues como usted mencionó o sea venir o sea resucitar y estar pues en una pieza él decide estar con con estas heridas para parecerse más a mí pero ahorita que la escuchaba se me vino otra cosa a la mente y es que las heridas de Jesús esas cinco heridas representaban el acto más grande de amor representaban la historia de salvación representaban la razón de de mi existencia wow representan mi identidad en él o sea las de él y y algo que también platicaba hace poquito que esto del dolor este con con unos amigos de mis papás la verdad es que a mí me gusta meterme en las conversaciones de todos me gusta opinar escucho que algo así y digo mire yo tengo un comentario soy opinóloga de carrera si yo ya no puedo ir a retiros verdaderamente no me inviten a retiros porque Dios es más que una pregunta un comentario tengo algo que agregar entonces no puedo pero estaban ellos hablando y yo de Metiché les digo es que el único sacrificio que Dios quiere es el de Jesús porque él dice no hagan sacrificios no hagan absolutamente nada él solamente quiere el sacrificio de Jesús y lo dicen entonces porque nosotros hacemos eso porque los católicos nos invitan a sacrificarte a a ofrecer tu dolor ¿por qué? porque si nosotros unimos nuestro dolor al de Jesús es como si fuera el mismo o sea ese sacrificio esa muerte en cruz es de todos es algo que hacemos todos entonces Jesús al resucitar con estas heridas representa a todos nosotros entonces eso era algo ahorita que estaba hablando usted que se me vino a la mente y dije wow o sea es muchísimo más profundo de lo que podía haber hablado yo en algún momento o sea es fascinante Dana es que eso que dices no es Dana es literal el Espíritu Santo hablando porque hablas de una unión muy sobrenatural que toma años a muchísima gente poder comprender asimilar incluso aceptar ¿sí? porque hablando del dolor y el sufrimiento no se trata únicamente de ofrecerlo sino de unirlo bien lo dices exacto de unirlo sí hay otra una vez un sacerdote me mandó una cita bíblica que que era Jesús en el huerto de los olivos y mucha gente lo lee y sabe que Jesús este sudó sangre y que él le decía adiós o sea a su papá le decía aparte de mí este cáliz pero hay una parte que mucha gente no le pone la atención y que es que dice este se le acercó el ángel y lo consoló y el sacerdote me preguntaba ¿qué crees que significa eso? ¿cómo lo interpretas? y yo no pues que se puso a orar sobre él y él me dice en esos momentos el ángel le está llevando a Jesús le está dando las fuerzas a través de todos tus sacrificios en el momento que tú ofreces a Jesús tu dolor y tus sacrificios los llevan a ese momento donde él estaba en el huerto y eran los que o sea yo fui me gusta siempre compartir que yo fui el último pensamiento que Jesús tuvo antes de morir en el momento que dijo ya está consumado me lo estaba diciendo a mí o sea me estaba diciendo ya o sea ya tú puedes tú eres libre entonces no sé es es tiene tanto tanto valor y tanta grandeza y es algo que muchas veces como quedamos por alto aunque ya estamos acostumbrados pero es algo muy bonito que vale la pena interiorizar es fascinante y y y y ahorita ya vamos a entrar un poquito más bueno casi de lleno a a a a a a que nos cuente esa historia pero esto que está diciendo dan es increíblemente profundo les digo más me maravilla porque es es una niña de 19 años con un espíritu del tamaño de Jesús y eso es fascinante es un don de Dios porque lo que dices en el huerto de los olivos a ver entendamos que cuando Jesús está pasando todo eso el padre no lo puede abrazar a Jesús ¿por qué? porque Jesús estaba hecho pecado en ese momento era Jesús Ivón la adultera Jesús Ivón la la pecadora Jesús tu pecado el mío y los y los pecados del mundo entero pasado presente y futuro y como era el pecado les digo donde el pecado no habita Dios porque lo expulsamos y en ese momento Jesús era el pecado y vean que esperanzador porque eso lo hace papito Dios contigo y conmigo siempre que pasamos por una pena incluso en el pecado está mandándonos consolaciones y está mandándonos ángeles y tristemente somos nosotros tan inmersos en el pecado en la porquería en no haciendo buen uso de ese maravilloso don que se llama libertad que lo escupimos y lo sacamos y está el consolador ahí está el consolador ahí y no queremos yo creo yo creo que lo ve yo porque no sé o sea si o sea si me molesta el hecho de yo tener esta libertad y hacer como hace San Pablo decir de que no hago el bien que debo y hago el mal que no debo pero en esos momentos también comentaba aquella noche que me metí en una conversación ajena les decía es que que chiste tendría el yo saberlo todo el yo no esperarme a sí o sea el que todo tenga una explicación lógica que nada esté fuera de mi alcance que yo entendiera cómo hacer todas las cosas sola que yo no tuviera estos cuestionamientos o sea de qué sentido tendría porque en esos momentos yo ya no necesitaría a Dios sería Dios o sea entonces qué padre el yo poder ver mis limitaciones ver mi humanidad ver mi confusión como la oportunidad en donde yo veo a Dios siendo mi confusión la atracción al mismo sexo siendo una de miles porque pues no solamente pues uno tiene una cruz y no tenemos muchas cruces pero esto que vivo todos los días este lo lo veo como un regalo o sea la gente cuando mucha gente puede pensar de que es que Dios me hizo así o sea no Dios no te hizo así pero lo permite en tu vida para que te santifiques por medio de ello totalmente entonces y que sea lo que me une a él porque alguna vez la primera la primera vez que yo hablé del tema fue en Twitter y publiqué eso o sea puse mi homosexualidad ha sido lo que más me ha acercado a Dios y la gente se volvió loca o sea dijeron qué onda con esta huerca y y yo lo entendía perfectamente o sea es algo tan paradójico pero es tan perfecto ese o sea esa frase en el sentido que verdaderamente aquello que piensas que es lo peor en ti es lo que Dios más desea utilizar para acercarte a él totalmente y es que y cuando cuando estás hablando de esta humanidad con límites es es fascinante porque nuestro límite siempre vamos a encontrar a un Dios que no tiene límites siempre siempre y Dios es el único que hace nueva todas las cosas y es el único experto el único que ahoga el mal en abundancia de bien y se los digo yo mi gente linda hemos platicado muchísimas veces por lo que nosotros pasamos yo pero pero ni en mis mejores sueños más chipocludos me imaginé el alcance de obra que Dios ha hecho cuando nuestro matrimonio se renovó después de firmar un divorcio y demás es es ahora Ivonne quisiera pasar por lo mismo yo creo que no y no por mí por el dolor que se causa el dolor que primero yo le causé a Dios y sin embargo él perdona Adana y él le hace nuevas todas las cosas y por eso es fascinante que estés aquí y que llevemos esa esperanza que llevemos esa esperanza de que no nos define nuestro pecado no nos define nuestra inclinación no nos define nada más que el que somos hijos de Dios entonces por lo mismo hay que vivir con tal dignidad no es poca cosa mi gente sí es es muy bonito y ahorita esto que mencionaba usted muchas veces yo me pregunté porque yo tuve varias parejas antes de bueno porque mientras yo estaba mientras hacía mi proceso de 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 encuentro con Dios al mismo tiempo estaba teniendo mi este también estaba apenas experimentando esto de la atracción al mismo sexo entonces fue algo que empecé a vivir a la par mi mi conocer a Dios y mi atracción al mismo sexo entonces pues tuve varias parejas personas muchachas a las que dañé mucho y a las que me dañaron mucho y yo me dañé mucho y ellas dañaron mucho y muchas veces me han preguntado o yo misma me he cuestionado y digo me arrepiento de eso o sea de haber tenido esas relaciones y digo me arrepiento del daño que causé pero no me arrepiento de o sea lo volvería a vivir yo si lo volvería a vivir porque donde estoy ahorita es gracias a todo eso yo necesitaba o sea experimentar de primera mano este vacío este estar vaciándome y no estar viendo absolutamente nada más que todo borroso o sea solo veía la confusión y también o sea al mismo tiempo hoy en día lo único que busco hacer es es orar por la santidad de estas muchachas pedirle a Dios que purifique este este mi corazón hacia ellas y ofrecer cada oportunidad que tengo por ellas o sea no hay mis en las que no estén presentes en mi vida para yo aportar de cierta forma al daño que o sea ayuda contrarrestar el daño que causé entonces es es muy bonito y claro que me arrepiento de todo el daño que causé pero yo sé que Dios me perdona y al mismo tiempo que es misericordioso es justo entonces él me él veía mi realidad en esos momentos veía que yo no entendía absolutamente nada y que estaba herida porque cuando hablamos de las heridas o o hablando hablando de las heridas y el tema de atracción al mismo sexo al mismo tiempo la gente puede como que friquearse mucho o se asusta y dicen a ver a ver a ver a ver porque yo misma lo hice o sea yo misma a mí no me van a estar curando o sea a mi mamá a mi mamá le dije mira a mí no me estás hablando de eso porque yo no estoy enferma porque cuando hablamos de curar o de sanar o sea escuchamos sanar escuchamos curar y curar escuchamos enfermedad pero luego ya que acepté este taller de sanación este entendí que mis heridas eran otra cosa que la atracción al mismo sexo era el fruto de una herida porque alguien me había dañado yo para no ser dañada de nuevo cambié me busqué proteger totalmente entonces esto de una manera lógica no de una manera de fe sería ¿por qué necesito cambiar yo para que las demás personas no me dañen? no hay no hay sentido al respecto o sea no necesito que yo dejar de ser yo para que las personas dejen de lastimarme no 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 y ya viéndolo desde un tema de fe no estoy llamada a a vivir con estas cadenas porque me limita a llegar a mi máximo potencial son cadenas que que Dios son heridas que Dios necesita sanar el abandono el rechazo lo que quieras y gustes y todos tenemos heridas simplemente la manera en que decidimos nosotros protegernos es diferente y va a depender de nuestro contexto nuestra forma de ser o sea donde de que nos rodeamos nuestra realidad entonces yo mi hermana tenemos digamos vivimos la misma infancia y la forma en la que ella se protege es completamente diferente a la que yo busco protegerme cada quien tiene lo suyo pero ya está en nosotros el decidir qué hacer con ello sí a ver tienes 19 años cómo fue o qué historia puedes compartirnos donde tú también empiezas a descubrir como esta inquietud como que ojo y no estoy hablando de que hay algo malo en mí no no había algo que tú traías una clara tendencia a seguir a Dios o sea lo querías lo querías y había esta lucha por el otro lado entonces y te entiendo perfecto esa situación te amo te amo te amo señor la carne es débil te amo te amo y al final del día Jesús rescata siempre nos va a rescatar pero a ver 19 años y estamos hablando como si ya tuvieras una mega historia es fascinante cómo despiertas qué sucede dónde viene un par de aguas a ver cuéntanos ahorita que mencionaba esto de te amo te amo te amo pero la carne es débil me acordé de San Agustín él es mi ejemplo de la castidad suena demasiado raro pero San Agustín es mi ejemplo de la castidad mucha gente habla de castidad y piensa en San José María pero San Agustín es mi ejemplo porque él decía Dios dame la castidad pero no en este momento oye o déjame pecar y cápate tantito los ojos así decía San Agustín dame la castidad pero no ahorita entonces yo me sentía tan identificada con él pero la primera historia que se me vino a la mente ahorita que menciono esto y es algo que no tiene ninguna relación con el AMS pero que fue un un instante en donde me di cuenta que Dios está conmigo y que me escucha digo todo el mundo no dice es que Dios te acompaña y él te escucha y todo pero eso fue tan claro en mi vida y me lo mostró de la forma más mundana que cualquier persona diría ay Dana que exagerada pero estábamos de misiones de verano y eran urbanas o sea estábamos por las colones y las calles y ahí no te abren o sea en misiones urbanas nadie te abre la puerta nadie nadie todos todos te la cierran en la cara piensan pues lo peor y veníamos de comer y yo tenía muchísimas ganas de ir al baño yo verdaderamente me estaba muriendo de ganas de ir al baño y nadie nos abría nadie nos abría y yo decía qué voy a hacer y estaba con mis compañeros y les dije vamos a hacer una oración la próxima que Diosito por favor que la siguiente casa nos abra la puerta porque me estoy muriendo de ganas de ir al baño y en ese momento la casa en la que estábamos habíamos timbrado cinco veces y no nos habían abierto y yo les dije ándale timbrar una vez más y timbraron y en ese momento sale un muchacho por favor préstame tu baño y en ese momento yo sabía aunque suene ay no sé super equis o lo que fuera para mí fue algo tan grande para mí fue una muestra de Dios o sea de la forma en la que ese momento yo lo podía experimentar o podía reconocer su presencia en mí de una manera tan infantil pero ahí yo lo sentí y llegué al templo después del visiteo a la parroquia llorando porque Dios me había escuchado y me habría abierto la puerta para poder ir al baño sí 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 es que en esos pequeños detalles mi gente linda o sea parece que así como es sin importancia lo que dice Adana pero de verdad que no lo es porque hay que ir por la vida con los oídos del espíritu bien despiertos porque Dios habla de verdad Dios habla y en pequeñeces que parecen insignificante a nosotros nos hace sentir su presencia como lo hiciste si no estuvieras de verdad con esa apertura al espíritu santo no hubiera sentido esa emoción no te hubieras dado cuenta sí y y muchas veces y al mismo tiempo que he experimentado esos momentos de que Dios luego luego me contesta de la forma más extraña he obtenido otros momentos en donde y fue hace poco yo creo que fue hace como unos seis meses que yo no me había confesado había tenido una caída muy fea y yo dije ya no me voy a confesar o sea ya estoy cansada de estar batallando ya no quiero o sea ya estoy harta y no me quise confesar y mi santísima madre la de la tierra me dice Dana va ¿cuándo te vas a confesar? yo estaba en mi cuarto haciendo lo que fuera y yo no sé y me manda en ese momento un mensaje a un amigo y me dice mañana paso por ti y nos vamos a confesar y lo vamos a desayunar y yo ay no no sí sí yo sé sí es fascinante cómo habla Dios y pasa este muchacho por mí y yo enojadísima o sea yo no quería confesarme yo estaba enojada con Dios y se lo decía o sea no dejaba de hablar con él pero le decía estoy enojada contigo o sea porque te estoy hablando y tú no me contestas mi enojo era que Jesús no me estaba ayudando en ese momento que más lo necesitaba esa era mi molestia y llego con el sacerdote y le digo padre mire yo no me quiero ni confesar yo ni quiero estar aquí o sea yo sé que la misericordia de Dios es hermosa pero en estos momentos yo la verdad es que no la siento no la no la veo en mi vida entonces no le veo el sentido en confesarme porque solamente estoy viendo mi pecado y eso no me va a dejar avanzar y ya total termino confesándome con el padre porque el padre pues es un sacerdote muy que me confiesa constantemente y me conoce entonces pues ya empezamos a platicar y ya me termino confesando pero en ese momento yo a mi casa y sigo con esa molestia con Dios porque seguía sin hablarme porque yo estaba tan molesta que en este camino de la atracción al mismo sexo no hay tantos recursos dentro de la fe para poder avanzar en el camino y yo sentía que estaba en esta jungla en esta confusión con el el hacho o lo que fuera yo cortando la hierba y a cada rato me topaba con pared y me terminaba cayendo y tenía que volver a levantarme intentarlo de nuevo me volvía a caer o sea no sabía ni siquiera dónde estaba el camino y ese era mi enojo con Jesús y si es que ¿por qué no me mandas a alguien que me acompañe? porque me sentía absolutamente sola ¿por qué no me mandas un sacerdote un consagrado alguien que me vaya guiando y mientras yo así con Dios se me vino a la mente una imagen y era Jesús sentado en el piso como chinito y yo caminando de un lado como otro como histérica y él nada más viéndome caminar de un lado para otro viéndome con cara de ay mi niña y en esos momentos nada más veo o sea pasó como una escena y yo nada más lo volteo a ver y él nada más se me queda viendo callado y solo me dice siéntate y ahí me di cuenta que Jesús es un maestro del ejemplo o sea si quiere que yo calle él va a callar primero si quiere que me siente él se va a sentar que fascina entonces han sido cosas tan increíbles que cuando digo que la atracción al mismo sexo es lo que más me acerca a Dios es precisamente por esto porque yo le cuestiono porque yo incluso hasta le reclamo le pregunto le comparto mi historia y al conocerme el conocerme a mí es un conocer a Dios al mismo tiempo va de la mano o sea no me conozco para conocerlo a él ni lo conozco a él para conocerme a mí sino nos me voy nos voy conociendo sí 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 y cada vez me doy cuenta que es tanto no gracias a Dios no lo abarcamos gracias a Dios porque quería que ella entiende a Dios tiene un Dios muy diminuto y no es ni el tuyo ni el mío pero esto es fascinante y me encanta que compartas esta esto que hubo caídas y me encanta me encanta que compartas así de natural por eso me identifico tanto contigo porque yo no tengo empacho tampoco porque hay que hablar hay que compartir para que vean la misericordia de Dios para que por lo menos así lo digo en primera persona que a mí me sacó del fango y se me viene ahorita la imagen como él sigue creyendo en nosotros cuando aún ni nosotros mismos creemos en nosotros es fascinante todo un Dios sigue creyendo en su criatura y esto esto me parece por demás esperanzador de que si bien el mal es poderoso es poderosísimo el mal por eso con el demonio con el enemigo no se dialuga es poderoso pero que no se nos olvide que no es el todo poderoso punto y esa tiene que ser nuestra esperanza esa tiene que ser nuestra esperanza por eso nosotros que trabajamos con matrimonios en crisis se los repetimos o alguien que esté pasando por lo mismo de la MS atracción al mismo sexo que sepan Cristo ya murió por ti por eso no solo hay que creer en Dios hay que creerle ya murió por tu matrimonio ya murió por tu hijo adicto ya murió por ti que te identificas como homosexual ya murió por ti y resucitó por ti pero hay que creerle si yo creo que es un mensaje hermoso el saberte o sea ese es el problema que yo veo dentro de la sociedad o sea y no solamente con los lobbies o lo que sea sino con cualquier persona común y corriente el problema es que nadie conoce su identidad basamos nuestra identidad en cosas del mundo basamos nuestra identidad en cosas que cambian constantemente que les preguntas ¿quién eres? soy un maestro en cualquier momento te van a correr significa que ya vas a dejar de ser tú porque ya no eres maestro o sea no puedes basar tu identidad en algo que termina o que se queda aquí en el mundo basar por ejemplo podemos decir que estas personas o con una persona que base su identidad en una orientación sexual su problema es es el hecho de basar perdón es que me abrieron la puerta del cuarto y se me fue el tren agárrenlo mija ok cuando una persona identifica su identidad en base a una orientación sexual se queda aquí en el mundo no porque el cuerpo no tenga valor porque San Juan Pablo II nos enseña en la teología del cuerpo que el cuerpo hace visible lo invisible sino que lo ponemos de una manera tan mundana de una manera tan superficial entonces se queda aquí entonces cuando tu identidad está en una trascendencia está basada en algo trascendente algo más grande que tú por ejemplo decimos aquí todo se va a acabar pero lo único que nunca tendrá fin es el amor de Dios que tiene por mí entonces cuando yo baso mi identidad en algo infinito en algo que nunca se acaba en algo que siempre está porque omnipresente omnipotente o sea eterno alfa omega principio fin o sea todo cuando yo baso mi identidad en ese amor que él tiene por mí todo lo demás está por añadidura o sea yo comento yo no veo a Jesús yo no lo veo yo veo como él me ve a mí donde yo me veo es en el reflejo de sus ojos y es algo que se tiene que experimentar o sea se puede compartir mil y un veces le puede decir a mil y un personas que Dios los ama pero no es hasta que lo experimentan que verdaderamente pueden comprender esto porque la razón humana llega hasta cierto nivel hay algo que va más allá y que solamente se necesita solamente se puede llegar a través de ello por medio de la gracia de Jesús del Espíritu Santo o sea de la iluminación de él y y gracias a la atracción al mismo sexo yo pude llegar a ello qué fascinante y una cualquier persona lo podría ver como como algo malo pero o como algo que se tiene que quitar o como algo que se tiene que reprimir pero en estos momentos hoy es lo que me permite tener una intimidad con Dios es lo que me recuerda que él me ama que él está aquí para mí porque podría pensarse que que yo estoy aquí porque mi padre biológico se fue que yo sé aquí donde estoy porque pueden decir que ah o sea tú estás aquí gracias a por eso por eso que me sucedió estoy aquí no fue gracias a lo que Dios hizo con lo que me sucedió que estoy aquí totalmente porque cualquier persona cuántos cuántas personas no han sido abandonadas por sus papás cuántos y y y no entienden esto o sea Dios Dios convierte me convierte me recuerda lo mucho lo mucho que me ama y es en esas heridas donde lo veo son un recordatorio para mí en mis heridas y en las de él me recuerdan cuánto Dios me ama lo que es capaz de ser solo por mí solamente por mí sí 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 purificado o sea es la herida purificada porque en algún momento yo escuché justo eso que Dana decía yo no rezo para que Dios digamos voy a poner entre comillas me quite el AMS sí está haciendo su camino y hay que entender a ver es que dos cosas se me vienen ahorita hasta la mente efectivamente querida Dana nos falta a ver como sociedad como iglesia católica como iglesia como hijos de Dios nos falta no sé comprensión conocimiento no sé no sé cómo llamarle al asunto un encuentro entonces y hay que entender vaya todos 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 estamos llamados a vivir la castidad a vivir la plenitud del amor en la castidad porque al final del día la castidad es la misma vida de Jesús en nosotros sí no o sea seas hetero tengas AMS casados soltero viudo divorciado todos estamos llamados a vivir la plenitud del amor de Dios es la única manera en que lo vamos a experimentar entonces que sepan porque luego también nos tachan y no me digas cuando se trata de lobbies que tolerancia ya me tienen a mí hasta el burris con la tolerancia porque aparte la tolerancia ni siquiera es una virtud ¿no? lo siento mucho lo siento mucho hoy por hoy así como hablamos que aquí en Estados Unidos quitaron ya bendito sea mi señor lo de la roba en wey lo del aborto y que ahora nosotros somos los malos ¿no? también cuando decimos que no estamos a favor de las acciones que se hacen con los lobbies con las personas porque lo que menos les está interesando ¿sí? es su alma recordemos que todas estos tipos de lobbies etc están también basados en filosofías del mundo filosofías inmanentes hedonistas ¿sí? filosofías donde no creen en una trascendencia vaya la alma viene ni siquiera en Dios cree ¿sí? entonces ahorita dale aquí a tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo es para dar alegría y cosa buena entonces tú dale que lo siento pero no entonces si vamos a seguir siendo los malos pues omne in bonum que bendito así sea pero sí creo también que hay que seguirnos formando hay que seguirnos formando en este tema y que abramos los ojos no es normal no es normal que están tantos jóvenes tantos pero son muchísimos claro no estoy hablando que es mayoría pero sí son muchos con estas heridas con esta tendencia de la AMS atracción al mismo sexo y puedes ir hacia atrás y vean es carencia de padre o ausencia de madre es el común denominador y me da tanto pesar de ver hoy en día como nos falta tanta formación a los papás porque aparte de apoyar a los chamaquitos les empiezan a meter hormonas les empiezan a querer cambiar el género en nombre del amor lo siento mucho eso no es amor vamos a partir de lo que es amor como nos enseñó Aristóteles amar es buscar el bien del otro en cuanto otro el bien con B mayúscula por eso es fascinante que tú lo estés hablando aquí Ana que sí lo estés hablando es impactante lo que es capaz de hacer un lobby porque mucha gente piensa que yo estoy en contra o que soy anti-LGBT soy anti-LGBT pero no soy anti-persona con atracción al mismo sexo no soy anti-persona porque el problema es que estas personas lo que a mí me molesta o sea lo que más me molesta a mí es el hecho que gente que no sabe lo que se experimenta tener atracción al mismo sexo con fines económicos y políticos abusen de la vulnerabilidad de las personas no importa si tengas atracción al mismo sexo o no pero a través del sentimentalismo se apoderen de uno y lo vuelvan dependiente de sí de su voluntad para poder sacar dinero de ellos porque qué casualidad que ahorita está de moda todo esto de la cultura trans porque sacan mucho dinero de estas personas que están sufriendo y que lo único que necesitan que les digan es que no que ellos están fueron creados de una manera perfecta simplemente hay que sanar heridas hay que sanar el pasado un ejemplo que me gusta poner es imagínense que yo le invito aquí a su casa este ni que se que su casa y y le digo tengo dos camas y una está limpia y la otra está llena de ropa en cuál se va a querer dormir en la que está ordenada y lo que nos enseñan estos lobbies o estas ideologías es que el problema no es la cama sino es la casa o sea la cama no está mal si está desordenada pero el problema es porque la casa no está bien hecha entonces hay que volverla a hacer no o sea ninguna persona con sentido común te diría que mantuvieras tu cama desordenada nadie con sentido común y y ese es mi molestio o sea que que bien por mi o sea mi sueño más grande y es algo que le pido todos los días a Dios y es algo por lo que oro todos los días es por mis hermanos que tienen atracción al mismo sexo porque me siento tan afortunada de saber esta verdad que le comparto a usted que comparto aquí con ustedes y que ellos no lo sepan y tampoco y sería demasiado egoísta que yo me lo quedara y lo único que yo deseo es que en algún momento ni siquiera mis palabras sino mis acciones demuestren ese gran amor que Dios tiene por mis hermanos es lo único que le pido o sea mi ejaculatoria favorita que fue hace una que hice hace tiempo es o sea yo sin ti no puedo y tú sin mí no quieres o sea él pudiéndolo hacerlo solo quiere a que yo la acompañe o sea quiere que yo sea copartícipe junto con él y esto de del AMS del abandono y todas estas cosas también existen muchísimos otros factores o sea tampoco no es un A B entonces es C pero si es algo muy grande y muy importante la falta de una estructura familiar eso y los padres muchos padres me mandan un mensaje o me dicen por favor puedes hablar con mi hijo que este para ver si cambia y empieza a ver tus videos le pongo mis videos a tu hijo que no sé qué le digo señora no no le ponga mis videos a sus hijos no véalos usted y ya usted sabrá cómo acompañar a su hijo exactamente porque no se trata de que todas las personas hagan lo que hace Dana no ni que piensen como piense Dana tampoco porque pues qué aburrido sería que todo el mundo pensara como yo con quien discutiría luego yo si todos me dan la razón no lo hagan si todos me dan la razón entonces hay que formarnos o sea padres de familia no sabe yo creo que ahorita no sé si si mi mamá si mis abuelitos sigan en la casa o sea mis abuelitos mis papás o sea ellos ven mis videos ellos me acompañan en este proceso es algo que vivo en familia es algo que lo comparto con ellos y que ellos tienen sus propios procesos y no se trata de ven y arréglame a mi hijo no señora primero arréglese usted o sea usted también tiene problemas si su hijo puede trabajar lo que quiera pero si regresa a la misma dinámica familiar ¿de qué sentido tendría? totalmente los hijos son consecuencia de nosotros o sea ese también te entiendo entiendo tu impotencia en mi lado tratándose por ejemplo de divorcio que quieren mandar al hijo al psicólogo el hijo anda en dedicciones y cómo le hacemos a ver ven y háblame de tu matrimonio ven criaturita o sea y por qué Dana porque yo lo viví de primera mano o sea tuvimos la gracia de que nuestro matrimonio después de cinco años se sanara se salvara nuestra familia se sanó y mis hijos siguen pagando las consecuencias de eso a mí como les digo y seguramente igual y en algún momento lo pensarías yo qué yo ya salvé mi matrimonio tú qué ya tuviste un encuentro personal con Cristo nada nos costaría quedarnos ahí echadas y seguir nuestro proceso felices de la vida vaya que le sufrimos ya es tiempo de cosechar no no nos podemos quedar con este enorme regalo por eso nos vende así como tan porque al verlo como un regalo también lo veo como una responsabilidad enorme totalmente me da miedo muchas veces siempre me da miedo mejor dicho siempre me da miedo hablar del tema sí 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 porque estamos viendo en contra del mundo hoy no somos populares y no pasa nada bendito y roguemos a Dios que nunca seamos populares porque somos somos estamos en medio del mundo pero no somos del mundo y con la gracia de Dios así hay que seguir y claro por supuesto que uno a veces así como te digo no somos las populares yo lo veo tengo 50 años y cada vez tienes menos amigos y no pasa nada porque Dios suple mi Jesús suple así como todos los desencuentro de miradas yo también voy con él y le digo ya vine para que me encuentres ya vine para encontrarte vamos a mirarnos y a fusionarnos no nos podemos creer miren cuando Dios hace un milagro lo de Dana es un milagro ok lo de Dana ese encuentro con Cristo es un milagro ella es un milagro lo nuestro yo soy un milagro en el momento que Cristo interviene y se hace un milagro la historia deja de ser tuya para ser de él y tenemos la obligación de salir a gritar la gloria de Dios a mí me gusta decir que que yo voy al encuentro de Jesús en el sagrario que es el corazón de mi hermano esa es como esta misión y también le digo mira mejor tú cuentas la historia porque creo que tú sabes más que yo de qué trata tú le entiendes mejor que yo entonces le digo pues es tu historia o sea es nuestra historia de amor y el que es el autor de ella pues que mejor que la cuenta que yo que soy un espectador como todos los demás le esté platicando entonces es muy bonito y y y como digo es una responsabilidad y el miedo que que nace dentro de mí es el hecho de de que mi humanidad sobresalga y que de cierta forma o sea pienso es que no quiero que mi humanidad limite tu 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 grande o sea que mi ajá que yo diga de que no déjame yo hablar o querer o querer decir de que no o sea que la gente me vea a mí o sea siempre le digo eso o sea por favor no no permitas que eso sea lo que se vea porque pues de qué chiste tendría o sea le digo aprovecha estas oportunidades que tienes o sea le digo tú aprovecha cada vez que me inviten algo para hablarles o sea aprovecha 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 si hubiera sido mi hija no serías tan igualita a mí yo también yo le tengo pavor y lo que le sigue si hubiera otra palabra a la soberbia quitar los pies de la tierra que en algún momento yo aumente y él disminuya o sea en ese momento mi misión habrá fracasado la misión de él en mí más bien habrá fracasado o sea o sea en cualquier reunión en cualquier clase en cualquier conferencia de las que impartimos si la gente sale hablando de Ivonne y no sale convertida gran fracaso para mí si es es no sé es algo que con lo que lucho constantemente y también lo de la atracción al mismo sexo o sea lo platico y mucha gente piensa como que ay no manches o sea Dana ya tiene toda la vida resuelta o sea no todos los días trabajo nuevas cosas todos los días estoy conociendo nuevas cosas sobre mí estoy viviendo nuevas experiencias estoy teniendo nuevas caídas y de todas estoy aprendiendo incluso de las antiguas o sea Dios me revela un poco más de de quienes somos y y me demuestra y si no fuera por esas caídas yo no yo no experimentaría la misericordia de Dios o sea ahí es donde yo veo a Dios en esa misericordia en ese que me vea y que me diga aquí estoy porque es lo que me dice constantemente y de eso se trata ver ver a ver a los demás con esa mirada pura y aquí no se trata de de género de absolutamente ver esa creación de perfecta de mi señor en mi hermano es que si todos nos alcanzáramos a ver tuviéramos es que la tenemos pero no la queremos aceptar esa capacidad de vernos como un don como un regalo uno del otro que somos mucho más que esta envoltura mucho más que estas caídas que mundo tan fascinante sería este y de eso se trata de eso se trata de 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 pedirle lo estoy viendo aquí que tengo aquí en mi sagrado corazón de pedirle que nos preste sus ojos para mirar a través de ellos y que yo se lo pedía mucho cuando cuando yo no quería volver con mi esposo porque guácatelo ese perro y yo le decía ok señor pero le decía mamita María préstame tus ojos para verlo a través de tus ojos y préstame tu corazón para amarlo a través de tu corazón porque si es con el mío lo sigo aventando a la basura o sea entonces y él nos escucha de verdad que de verdad que si nos escucha y hace maravillas Dana como la que sigue haciendo contigo todos los días y lo sigue haciendo conmigo y con todos Dana sí y lo más importante y lo más bello es que esto nunca me gustaría que sea una lucha de ellos contra nosotros porque aquí estamos nosotros hablando de ellos no o sea somos nosotros ayudándonos a nosotros porque no sé es todos estamos llamados a ser el sirineo de alguien más o sea porque pues si él recibió ayuda para cargar la cruz con más razón yo voy a necesitarla entonces el dejarme ayudar por mis hermanos por mi familia el yo estar dispuesta a acompañar a las demás personas que necesiten este este apoyo y y estar trabajando constantemente para seguir creciendo porque tampoco me puedo conformar con lo que ya tengo ahorita tengo que seguir avanzando porque si sigo creciendo y la vida sigue cambiando entonces tengo que seguir formándome y conociendo quién soy quién soy para Dios quién es él para mí quién quiere ser él para mí y quién quiere que yo sea para él sí y nos va a poner esto o sea mi gente eso es una gran verdad nos va a poner exactamente y va a hablar el idioma el idioma para que mi hermano lo sepa distinguir lo sepa escuchar y bueno muchas veces puede ser que que cuando estamos hablando o testimoniando y como tú le quieras llamar pareciera que no hay frutos no es verdad al contrario yo también yo le pido mucho a Dios que yo nunca me dé cuenta de los frutos que tú has logrado a través de mi miseria que nunca me dé cuenta y y y vaya que me hace caso y de eso hay que hay que estarse lo pidiendo y otra cosa cuando pareciera que los demás están haciendo oídos sordos siempre 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 tenemos la opción de hablarle a papá Dios de ellos siempre siempre una persona miren una persona que se siente amada por nosotros va a ser mucho más sencillo que nos que nos escuche que incluso nos permita una corrección pero eso es lo primero ante todo es el amor ante todo es ese encuentro personal de alma de Cristo contigo y conmigo la verborrea viene después y si es eso es lo más importante o sea este rostro de misericordia de amor o sea este acercamiento y ya poco a poco uno irá viendo diciendo o sea mira o sea intenta esto o que pasa si hacemos esto o invitas a mí a tu persona a tu amigo con AMS o sea lo que sea pero de alguna forma ser esa imagen de la verdadera iglesia a la que estamos llamados a ser parte de porque una mala persona una mala experiencia no significa que toda la iglesia sea así o sea en todas partes vas a tener una mala experiencia de algo todas partes o sea en todas partes hay gente que comete errores pero no significa que todos sean así entonces en la iglesia existimos la verdadera iglesia existe y demuestra este mensaje de amor y de misericordia y estamos aquí listos para abrazar acoger acompañar respetar a todas estas personas que literal si quieren por simple curiosidad o porque reconocen esta necesidad quieren conocer a Jesús sí y yo seré la primera en decirles aquí está sí claro por eso de verdad o sea por eso hay que llevar la alegría por eso siempre alegres siempre alegres a pesar de los pesares es más fácil llegar a los corazones de las personas cuando estamos sonriendo porque somos hijos de Dios es mucho más sencillo incluso hasta hasta que nos escuchen incluso o sea y que la gente de verdad luego te escuche dices y todo eso has pasado y estás sonriendo es que no soy yo o sea de verdad no soy yo porque hemos conocido la misericordia Dana querida se nos terminó el tiempo o sea quiero tienes que regresar Pinky Promise que vas a regresar gracias como he disfrutado este diálogo contigo o sea yo sé que podríamos seguirle gracias de todo corazón compártenos tus redes cuéntanos un poquitito en unos segundillos en dónde te pueden encontrar qué estás haciendo en Courage Internacional ah bueno yo este coordino el capítulo que está aquí en Monterrey este si están interesados en conocer más sobre el grupo pueden encontrar en la biografía de mi Instagram se lo voy a escribir aquí a usted y ya ok es it'sdanapsg it'sdanapsg este esa es mi mi red social y ahí está en la biografía de mi cuenta y también si están interesados en platicar más digo una hora no hay nada para platicar de un tema tan bello pero si la gente pues está interesada si gustan platicar más pues yo estoy dispuesta y estoy está a la disposición de absolutamente todos y pues que todo sea para la gloria de Dios y así será yo estoy segurísima que no va a ser la última vez que va a estar aquí que ya va a ser parte de la familia de Valora gracias de todo corazón cuenta con nuestros oraciones o sea una cantidad de mensajes que han llegado que bueno mi gente linda gracias gracias por participar ya no voy a tener oportunidad de hacerlo digo de estar leyendo pero bueno no te desconeques de la barra de Valora ya sabes que es picudo Valora con todo lo que tiene por favor como siempre te pido reza por mí tengo mucha necesidad de oración reza por mí yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía gracias de todo gracias a todos bye